Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a mil. Y es que desde Ádamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca. Gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a mil. Hola, molt bona vesprada. Estem en el magazín de Telesafor, per això es ubiquen aquí en l'hotel RH Bairén de la platja de Gàndia. Avui tornem a mirar enrere la nostra història per a parlar d'aços treballs d'exhumació de les restes de les persones víctimes del franquisme. Això es situa, en este caso, en el cementerio municipal de Gàndia. Y es que desde hace unos días están en marcha los trabajos de la segunda campaña de exhumación de estas restes de las víctimas del franquisme, como decimos. Volemos conocer si hay alguna novedad, si se avanza, porque todavía no se ha encontrado. Es calcula que son 62 personas las afuselladas así, pero no se han encontrado todavía esas restes. Espero que el equipo de profesionales continúe trabajando. Anem a aprofundir el detalle que hacemos con la persona que nos acompaña, que es la que dirigís, digamos, esos trabajos de exhumación que nos situan al cementerio municipal de Gàndia. Miquel Mezquira, Miquel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, arqueóleg, director de la asociación científica Arqueantro. Deia yo, tú estás dirigido a los trabajos de exhumación de las restes de los cadáveres de las víctimas del franquisme en el cementerio municipal de Gàndia. Estem en una segunda campaña, ¿no? Sí, exacto. L'an pasado vamos a conseguir hacer tres sondajes, agafando diferentes testimonios orales que tenían para intentar encontrar estas fosas. Tenemos el problema de que el cementerio de Gàndia, claro, ha crecido, se ha modificado mucho, las fosas en principio están en tierra, en la parte del fondo del cementerio antiguo, pero en ese fondo del cementerio actualmente no hay ninxos, unos blocos de ninxos que han cambiado la fisionomía del cementerio y que a la hora de buscar, trobar les fosas, tenemos esa dificultad en andar excavando chico de escates, chico de sondajes, entre los corredores que queden, entre los ninxos, para intentar encontrar estas víctimas. L'an pasado, desgraciadamente, no vamos a tener suerte en encontrar ninguna víctima. Vamos a rebre pistas de la campaña de excavación y de los testimonios de otras familias. Y en un año, de momento, en estas dos semanas de trabajo que duemos y nos queda una más, hemos hecho cuatro cates, de momento, todas negativas. Los cosas que hemos encontrado son de gente que va a morir de manera natural en Gàndia y sí que hemos tenido la suerte de poder encontrar muchos testimonios, testimonios de las que van a ser una familia de soterradores de Gàndia, que nos han contado una zona en la que podrían haber restos de víctimas, que es un otro racón del cementerio que intentamos hacer todavía un sondeo de comprobación. También hemos tenido la suerte de encontrar artes testimonios de familias que sí que, de esas 60 víctimas que tú dices, van poderles soterrar a banda, no dentro de esas fosas colectivas y que son cuatro o cinco familias de Cullera, incluso de Anna, que van ser así afuselladas y que las familias van a ponerlos en fosas individuales y que después, normalmente, al llarg de la transición, van traslladarles a los cementerios de sus pueblos. Entre todos estos testimonios, estamos intentando concretar una zona del cementerio que a ver si tenemos suerte y podemos encontrar, encara que siga a finales de esta campaña, alguna pista de donde podrían estar exactamente las fosas, todo y que según las datos que hayan de fusillamiento, las saques de fusillamiento, son diferentes puntos que podrían encontrar. La cosa es tener un poco de suerte y dentro de todas estas dificultades, que hay un cementerio totalmente cambiado, es encontrar alguna víctima. Claro, parece, podríamos hablar o pensar, claro, en la técnica, en la tecnología que hay hoy en día, pero no es una tasca fácil. No, no es una tasca fácil porque realmente no hay una tecnología que nos pueda determinar dónde están las fosas y dónde están las cosas de las víctimas, porque, claro, se ha trabajado en georadar, incluso si en Gandía se va a trabajar en georadar, nos puede dar ciertas pistas, pero no es una técnica que aparece igual en las películas, o en las series que parece que pasa a un carrer y vaya a saber buenas cosas ahí bien fijadas. Eso, desgraciadamente, actualmente no existe, ojalá, o de así a ciertos años, eso pueda ser más exacto y ayudar más. Pero actualmente es una pista más, pero no es definitiva, y necesitamos trabajar con la gente de los archivos, como así Bernat, que nos está ayudando muchísimo, en otros técnicos de cultura de la Ayuntamiento, en diferentes asociaciones, investigadores, que nos dan, digamos, el su gran edadera para la recerca. Pero todo esto, conjugado, es lo que nos puede durar a una localización positiva de las fosas, aunque a día de hoy, todavía, aunque tenemos muchas pistas, no hemos podido encontrar las fosas. Yo supongo que, bueno, tú ya tienes una experiencia en este tipo de trabajo, ahora en hablaremos, ¿no?, de esa amplia experiencia, pero uno se acostuma a trabajar sin pensar en esa presión, sobre todo de esos familiares que están pendientes de que haya una buena noticia, desde todo el mal que es, una buena noticia de qué es encontrar las restas. Claro, sí, digamos que esa presión, incluso te la fiques tú mismo a tú, ¿no?, como que necesites encontrar la fosa para que las familias puedan descansar, ¿no?, o al menos las pistas suficientes para saber que al menos está bien ahí, porque, desgraciadamente, como dices tú, en esta trayectoria que duem, de parte de aquí casi 14 años exhumando fosas del franquisme y de la guerra civil, es que muchas fosas actualmente no están, están desaparegudes, los cementerios han cambiado, están afectadas las fosas, las fosas anomenadas de cuneta, las carácteras han crecido, han sido alteradas o desaparegadas, y muchas veces no puedes encontrar las cosas, pero al menos sí pistas que te pueden decir, al menos está bien así, y las familias ya saben, al menos, on estaban, que muchas veces eso ya es una ayuda o veradeices un alivi, el saber on habían estado, tot y que muchas veces, sí que es verdad que muchas familias, eso diuen, que se conformen, que solo las instituciones han tenido la valentía de recolzarlos y de durar en adelante los procesos, los novios en escoltarlos y estar en ellos para ayudarlos, ellas senten que se está haciendo una buena parte, pero es que, es claro, desgraciadamente, como en otros temas forenses, como Marta del Castillo, por ejemplo, no se ha podido encontrar, y en muchos casos no se podrán encontrar, porque son las circunstancias, ¿no? Y en estos casos, también, desgraciadamente, hay un percentaje de fosas que veían que no se pueden localizar. Es trabaja, de momento, es trabajan varias zonas del cementerio municipal, en esta segunda campaña, varios puntos. Sí, exacto. Estem actuando sobre puntos en los que diferentes familias que están en la asociación de familiars nos han indicado, esos puntos los hemos trabajado casi todos, es queda un, que es el último sondejo que estamos haciendo, y en los días que pensemos que nos quedaran de trabajo de campo, la idea es aprovechar estos testimonios que aún han llegado en un año de la familia que te comentaba, de soterradores, que no había de Gandía, para hacer mínimo un sondejo más, ¿vale? A ver si en esta nueva zona del cementerio podemos tener suerte y localizar alguna de las víctimas. Parlem de justicia, parlem de drets humanos, en definitiva. Clar, todo esto hace complicado entender esas voces críticas a esos temas de exhumación, pero vosotros creo que eso ya está superado. Para nosotros está superado, pero sí que es verdad que una parte importante de nuestra sociedad todavía no ha superado esa por al tema de las exhumaciones. S'ha de pensar que durante todo el franquismo una parte de las víctimas van tener esa posibilidad, las víctimas del bando guayador, como se dice, por algunos costados, van poder exhumar las víctimas y se ha de tener en cuenta que las otras familias de otras tantas víctimas no van poder hacerlo. Y muchas veces, incluso en la transición, se van poder hacer algunos casos, pero a partir de los años 90 o 2000, prácticamente no se han comenzar a hacer estas exhumaciones. Y se ha de dar la oportunidad a esas familias también. Es el suyo derecho, como estabas diciendo, son derechos humanos. Y un poco todo viene por el problema que hace no mucho. Pol Presto, en una entrevista, preguntaba, ¿qué problema tiene España de que no asumeix encara estas intervenciones? Es que España no ha patido un proceso de desnaxificación. O sea, tenemos una manca democrática y tenemos unos anhelos al pasado y no se ha depurado, digamos, esa etapa que vamos a estar vinculados al fascismo europeo. No es una cuestión que solo se va a surgir así, es una cuestión de política internacional y que así también vamos a patir y que así no hemos sabido dar el paso adecuado. Y que nosotros, en el trabajo que hacemos, no solo de excavación y exhumación, sino también de difusión y sociabilización del trabajo que hacemos, creemos que es una parte importante para poder andar superando a poco a poco esa manca. Es parla de tancar la ferida. Exacto. Accepteu esa expresión. Sí, sí, claro. Es que es real que las familias tienen un trauma heredado y que para ellas es una ferida que está oberta. Las familias que dicen que es una espineta que tienen clavada, ¿no? Que ellas necesitan, como mínimo, el que vos decía, poder durar en davant un proceso de encontrar a las víctimas y si puede ser, encontrarlos encantados. Y si no, por lo menos tienen el sentimiento de que se les ha ayudado a hacer la recerca del software. Y a voluntad y a interés para conseguir ese objetivo. Sí. Y si se aconseguís, aún mejor. Claro, por suerte, aquí en el País Valencia tenemos diferentes instituciones públicas que recolzen estos proyectos. Hay una política de memoria muy buena, dota tanto desde la Diputación de Valencia como desde la Generalitat, en la Consejería de Transparencia, y tenemos la sorte de poder estar en un momento en el que sí que se pueden durar en davant estos trabajos. La por es que, como no hemos pasado ese proceso de pasar en davant, democráticamente, no hay gente que cuando llega al poder, normalmente los partidos conservadores, no están de acuerdo en este tipo de intervenciones, pero han de tener en cuenta que al final es una cuestión de derechos humanos y los derechos humanos no entienden de ideologías. Los derechos humanos son para todas las personas. Así es. El presentaba como al colega director de la Associación Científica Arqueantro, y lo he dicho bien, Associación, que no es una empresa, y eso el porta a trabajar en diferentes escenarios. Sí, a ver, entendemos que en la tasca que hacemos nosotros, la visión de la empresa igual no es la más adecuada, vamos a tener, digamos, un poco la referencia de Paco Echevarria, que es un poco el mestre de prácticamente todos los que estamos en esta cuestión de Arqueología y Antropología Forense, y ahí es trabajaba en una asociación científica del País Basc, Caranzadi, y un poco van pensar que por nosotros dur andaban así procesos en el País Valencià, quina mejor manera que un poco agafara el modelo del nuestro profesor, nuestro mestre Paco Echevarria. ¿Pero qué te vas a descaminar la tuya formación cap a este ámbito? Es curioso, de fe, la última vez que voy a estar así en Hotel Bairen estaba en un curso de especialización de Historia Medieval, y la mea idea era un poco encaminarme a la Arqueología Medieval, porque siempre había tenido mucho interés del tema de la República, la Guerra Civil, etc. En aquel momento que yo estaba estudiando estaban comenzando a hacerse las intervenciones científicas, pero en ese momento no pensaba que yo arribara mai a trabajar en ese campo, y voy a comenzar a trabajar en arqueología en el mundo profesional, y voy a tener la sorte en 2008 participar de voluntari en una excavación en Aragón, y a partir de ahí, digamos que voy a focalizar los meos esfuerzos en este tipo de intervención, primero de voluntari, y así, después, por suerte, en el cambio político, vamos a poder comenzar a dar en davant muchos casos que nos anaven arribando, pero que como no había voluntad política ni financiación pública, no se podían hacer. En la eclosión y la sorte, que en el 2007 o el 2017, en la financiación de diputación, sobretot al principio, van comenzar a arrancar-se moltes intervencions, y ya en ese momento, tan de manera personal como el equipo que trabaja en mí, prácticamente van desestimar el treballar en arqueología de gestión, que se diu, y nos vamos centralizar y acabar de, digamos, de ficar en cos y ánima en las intervenciones de tema forense, ¿no? Miquel, estoy mirando la chaqueta, el chaleco que portes, está en nombre de esta asociación científica Arqueantro. El logotipo, el disseny, es un esquelet en un casc. Sí. Y claro, estamos hablando de víctimas, personas que fueron asfuselladas durante la guerra, pero también en la posguerra. Es decir, una vez finalizada la guerra, ¿vamos a continuar los asfusellamientos? Sí. Nosotros, un poco, la explicación del logo es que nosotros vamos a comenzar como equipo a exhumar fosas de soldados en el front de Llevant y a partir de ahí vamos a comenzar a durar otros procesos en adelante. Y sí que es verdad que, todo y que no hay víctimas de la guerra, de un y al otro costado, gran cantidad de las víctimas que a día de hoy encara se busquen son de la posguerra. Gran part de las víctimas que se pueden buscar en cara al País Valencià, por ejemplo, son asfuselladas, como va explicar en su momento Vicent Gabarda y va registrar, son víctimas entre el 39 y el 56, que son casi 4.600 personas asfuselladas al País Valencià. Y muchas de estas estaban en el cementerio de Paterna. Por suerte, hoy, en toda la tasca que se ha hecho de unos, como decía, de unos institutos y otros, se han podido exhumar ya 1.400 víctimas en el País Valencià. Sí, sí, y prácticamente son 1.350 exhumadas en 5 años y medio entre los 3 o 4 equipos que participan en las intervenciones así a Valencia. Y bien, la verdad que, por ejemplo, el cementerio de Paterna en casi 5 años se ha exhumado la mitad, más de la mitad de las víctimas de estos 2.200 son prácticamente 1.200 exhumados a día de hoy. S'ha fet una tasca inmensa en 5 años y eso nos explica muy bien que si no hay voluntad se pueden hacer. Se avanza en mucho. Es decir, se ha ido a destell para aprovechar, para equilibrar el desperdicio. Exacto. Es verdad que se ha intentado equilibrar. Encara quedarían, como explicaba Paco Chevarria a nivel estatal, mínim dos legislatures más para conseguir encontrar las fosas más asequibles, de las que se tiene más información. siempre quedaran fosas, sobre todo de soldados desapareguts en zonas del front, en mitad de Guadalajara, en mitad de Castelló, Terol, pero las fosas de víctimas que pueden estar en cementerios en dos legislatures que se continúan intensificando en los procesos de exhumación, prácticamente quedaría resuelta gran parte del trabajo que tenemos ahora entre manos. Ya te digo, hemos pasado de tener 50 cosas exhumadas entre el año 2010 y el 2015 de exhumaciones científicas a 1.400 cosas a día de hoy. Una barbaridad. Así es y todavía queda para hacer. Esperemos que esa voluntad se mantenga, la voluntad política y que las administraciones de diferentes ámbitos provincial, local, autonómic, estatal estén implicadas y tengan esa obligación para restable esa situación de los derechos humanos. Animos a entre el rastre de esos trabajos para que faci el cementerio de Gándia. ¿Moltas personas y profesionales están trabajando en este caso en la segunda campaña? Ahora mismo somos 6. 6 personas. 6 personas, 6 técnicas y tenemos alguna ayuda digamos de los familias que ven y trae 3 o 4 caballos que ahí también s'implica y creemos que es una manera interesante que ellos se sienten como parte del proceso y bien convidamos a todo el mundo que venga y que les expliquemos lo que estamos haciendo que venguen ahí los trabajos de campo que estaremos encantados de explicar el trabajo que hacemos. Y formar parte de ese trabajo. Miquel Mecita, moltíssimes gràcies per la visita. Ahora en parlaremos con tu cuando vas arrancar esos trabajos en esa primera campanya de exhumación tan interesantes tan interesantes i necesarias. Tornem a hablar. Muchas gracias y un placer estar así con vosotros. Gracias. Posemos nosotros el punto de final. Volíamos recordar no actualizar esos trabajos según la campanya que está realizando con los trabajos de exhumación de las restas de las víctimas del franquisme durante la guerra y durante la postguerra. Hay una asociación así en la nuestra comarca de familias de esas víctimas que está pendent seguint al detall los trabajos que están realizando Miquel y su equipo en el cementerio municipal de Gandía. Posemos el punto final desde aquí desde el hotel de la Ría Chevairem en el espacio de la platja de Gandía. Gracias por acompañarnos un día más y hasta el próximo programa. Pau Huerta Solís y el Jaume I de Don Tinyent Distòpia Va desigir de casa tancant somment la porta que va romant d'entroberta uns segons abans de tancar-se definitivament. Un parell de llàgrimes relliscaven per la meva cara sense força per poder continuar. Em vaig repensar com tornar a aquells instants en què els dos eren feliços i ningú discutia. Com recuperar aquella vida? Em vaig mossegar les llavis fins notar el sabor d'una sang que proporcionava plaer. Un plaer que em feia de narcòtic. Aquest sedant després d'un llarg passeig per aquell antic i grandiós parc va concloure a casa on la policia donava per concloure la trobada després de llençar-me al terra bruscament i emmanillar-me. Queda detingut per l'assassinat de la seva propria don. 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 En Ádamo te ponemos a mil y es que desde Ádamo llamando al 1-6-0-0 de forma gratuita tienes fibra gratis hasta 2022 y además tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver por ejemplo el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas videoconferencias teletrabajo unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo que nadie te pare ponte a mil. Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas sabonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjas frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate la solución definitiva contra la coniza Rondo de Ultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosaforte calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosaforte la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor ¡Gracias! ¡Gracias!